El invierno ya llegó Corre, corre, corre y tendrás calor Se hace frío, guantes y bufanda Y si nieva, gorro con pompón El invierno ya llegó Corre, corre, corre y tendrás calor Se hace frío, guantes y bufanda Y si nieva, gorro con pompón Tengo cinco ruedas en mi camión azul Tengo cinco ruedas en mi camión azul Pero si una rueda pinchara al arrancar Solo cuatro ruedas tendría mi camión Tengo cuatro ruedas en mi camión azul Tengo cuatro ruedas en mi camión azul Pero si una rueda pinchara al arrancar Solo tres ruedas tendría mi camión Tengo tres ruedas en mi camión azul Tengo tres ruedas en mi camión azul Pero si una rueda pinchara al arrancar Solo dos ruedas tendría mi camión Tengo dos ruedas en mi camión azul Tengo dos ruedas en mi camión azul Pero si una rueda pinchara al arrancar Solo una rueda tendría mi camión Tengo una rueda en mi camión azul, tengo una rueda en mi camión azul Pero si una rueda pinchara al arrancar, no quedan más ruedas en mi camión azul Brinca la tablita, yo ya la brinqué, brinca la revuelta, yo ya me cansé Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, y ocho dieciséis Brinca la tablita, yo ya la brinqué, brinca la revuelta, yo ya me cansé Brinca la tablita, yo ya me cansé ¡Gracias!